Cola de flor Un día de invierno le brotó a Saverio una margarita en la punta de la cola. Era lindísimo sentirse un perro que en vez de terminar en perro, terminaba en flor. ¡Gruppi, gruppi! ladró Saverio con los ojos redondos. ¿Y ahora qué hago? Pero no tuvo mucho tiempo para pensar. Tía Sidonia lo paró sobre una carpeta con flecos en el aparador. ¡Tururú! dijo tía Sidonia. Justo hoy vienen mis amigas a tomar el té y no conseguí flores para adornar la casa. ¡Saverio! Trabajarás de florero esta tarde. ¡Gruppi, gruppi! rezongó el perrito. Yo me aburro aquí haciendo de florero. Quietito, quietito. Y la cola bien alta para que se vea la margarita. Llegaron las amigas de tía Sidonia. Todas tenían sombreros llenos de plumas y frutas y decían ¡Uy ya! ¡Uy ya! ¡Uy ya! Saverio se asustó muchísimo ante tanto ruido y escondió la cola entre las patas. Pero cuando más la estaba escondiendo, una señorita la vio y dijo ¡Uy ya! ¡Uy ya! ¡Uy ya! Voy a deshojar esta margarita con me quiere mucho, poquito o nada para ver si mi novio se acuerda de mí. Entonces Averio dio un gran salto por la ventana. Llevó hasta la estrella de dulce de leche, miró si los platos voladores tenían sopa y después aterrizó en una esquina celeste. Había mucha gente apuradísima. A nadie se le ocurrió que era muy lindo ver un perro con cola florecida. Sobre todo en invierno. Los señores y la señora sólo querían quitar a Saverio la margarita. Un señor novio la quería para ponérsela en el ojal. Una señora gorda para adornar una torta de chocolate y manteca. Una señora flaca para hacerse té de margarita con limón. Un domador para hacerle chúmbale al león. Y un verdulero para ponérsela en la oreja y cantar ¡Cómo que te floreás, José! Saverio se escapaba y espiaba detrás de los buzones, asustado y triste. Hasta que empezó a llover una lluvia cantora. Con la lluvia llegó Laurita, la chica del paraguas rojo. ¡Qué cosa tan linda! Le dijo al perro. ¿Qué hiciste para que te floreciera la cola? No sé, dijo Saverio con un poco de vergüenza. Soy un perro muy... qué sé yo. Me pasan cosas que a veces no entiendo. ¡Ay, es muy lindo tener margaritas en la cola! Sobre todo en invierno. ¿No me querés quitar la margarita como todos los demás? Preguntó Saverio asombradísimo. ¡No, no! Dijo Laurita riéndose. Y al reírse, la lluvia pintó la esquina de azul. ¿Vamos a pasear? La lluvia cantora tenía el tamaño del paraguas. Laurita y Saverio se fueron saltando y llevaron con ellos la lluvia y el paraguas. Y arriba del paraguas, arriba, bien arriba de todo, se abrió otra margarita, blanca y mojada.